El programa de Playgrounds está en todo Albuquerque, lo tenemos en escuelas elementarias, es de 7 de la mañana, 8 de la mañana y otra vez continúa de 2 a 6, después es de 7 de la mañana, 9 de la mañana, o 3 a 6, depende de cuál escuela van los niños. Hacen diferentes actividades, hacen su tarea, agarran su snack que nosotros les damos, hacen juegos con otros niños, juegan basketball, baseball, hacen arte, juegan con otros niños de la misma edad. Lo bueno del programa de Playgrounds es que el programa está dentro de las escuelas donde los niños van, no se tienen que subir a ningún camión, se quedan ahí en la cafetería o en el gimnasio. Para más información sobre el programa de despreciantes de escuela vayan a cjbq.gov forward slash family o llamen a 505-767-5885.